Seguimos, seguimos, seguimos Que si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mi Igualito es para mi Lo cantemos, lo cantamos Fabián Miraya, lo cantamos Que si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mi Igualito es para mi Amor este no te sobra Cariños tengo de sobra Que me quiera como son Que me ame como son Eso, eso, eso Amores tengo de sobra Cariños tengo de sobra Que me quiera como son Que me ame como son Eso Y esta canción Para mi padrino Santos Minaya Con mucho cariño De parte de tu hijada Tu chinita Esa canción Es su fuerte Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mi Si dices que no me amas Si dices que no me amas Si dices que no me amas Igualito es para mi Igualito es para mi Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mi Amores tengo de sobra Amores tengo de sobra Cariños tengo de sobra Que me quiera como son Que me ame como son Amores tengo de sobra Cariños tengo de sobra Que me quiera como son Que me ame como son Con esta canción saludo a mi Padrino Santos Minaya ¿Qué estás tomando? Gracias Ay, 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 qué bonito, qué bonito Y si dicen que no te quieres, si dicen que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Y si dicen que no te quieres, si dicen que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra Que me quieran como soy, que me anden como soy Amores tengo de sobra, cariños tengo de sobra Que me quieran como soy, que me anden como soy Vamos Cristian Eso Vamos Cristian y Julio no sabes Báilen los cántanos Yo no santo Minaya, Padrino Igualito es Que me anden, que me quieran como soy Cariños tengo de sobra, cariños tengo de sobra Para los hermanos Wilkas Héctor Wilkas, Juanja Belica Choban y Herber Vamos Yuli Berrospi Yuli Yuli Berrospa Yuli Berrospi Yuli Berrospi Pronto retornamos contigo mi reina Pronto nos veremos Ahí si le sacamos el jugo Al charquisito ¿Podrá, podrá? Por supuesto Ese día no se levantaba cuatro días Sigue, sigue, sigue Dale, dale ¿Qué me estás costando? Ahí, dale Sigue, 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 sigue Vamos Yuli, vamos Yuli ¡Vamos, Yuli! Vamos a dominar Y ella te da la cerveza para mí Gracias por la canción Ay, jala Doni Sanquice Así es Ay, jala Ay, jala Hay, jala Ay, jala Ay, jala Ay, jala Burra 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 Dale, burro Eso 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 Qué bonito ¿Dónde están los aplausos? No, 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 no.